Una cata y maridaje realizada poco antes de clausurar la Feria de los Sabores era la oportunidad para que el alcalde hiciese una primera valoración sobre esta octava edición del acontecimiento con cambio de fecha. Destacó la afluencia de visitantes de esta comunidad autónoma y de otras. Tantos visitantes, tantos turistas de la comarca de La Mancha, pero sobre todo de fuera de La Mancha, de fuera de Castellamancha, tantos visitantes de Madrid, de Levante, de Andalucía, del norte de España, incluso algunos extranjeros que se han dejado caer por el corazón de La Mancha, por la caza de San Juan, para disfrutar de ese maridaje entre cultura, gastronomía, promoción económica. La plaza de Palacio era el lugar elegido para este maridaje que casi ponía fin a la Feria de los Sabores, con vinos de la cooperativa local y con las tapas de Casa Águeda, un establecimiento que ahora cumple 10 años. Y que a partir de aquí sigamos trabajando más, porque la plaza es una plaza bonita, que a pesar de toda la propaganda y todo el fomento que se le hace por ser la plaza Palacio, con el torreón ahí al frente, parece que le cuesta al público en general llegar. Espero que no sea culpa de mis aperitivos, pero bueno, y creo que con esto podemos dar un empujón a seguir trabajando en ello. En esta cata, al fin y al cabo, apoyando a nuestros hosteleros, apoyando a nuestros bodegueros, a nuestra cooperativa, a La Unión, y bueno, pues qué mejor sitio que hacerlo en este entorno histórico, que ya en este marco incomparable con el torreón de fondo y con Don Quijote presente como un catador magia también, bueno, pues podemos decir que va a participar en esta cata. Para esta cata, la cooperativa La Unión aportaba a la organización y sus vinos con denominación de origen La Mancha, con blancos y tintos de la añada, el Caverna de Sabiñón, además de crianzas y reservas. Por su parte, el bar acompañaba con sus productos propios, como carnes, albóndigas caseras, tapas de queso y jamón ibérico. Pasa como ayer en la Feria de los Sabores, que me comentaba un hombre de Madrid, que si he venido he visto un pueblo súper limpio, he visto un pueblo y todo el mundo bebiendo vino, digo, hombre, si es que somos la capital del vino, aunque hay algunos que no nos lo quieran reconocer. Entonces, yo creo que nada mejor que... A ver, yo pienso que la gente está cada vez entendiendo de vinos mucho más, sobre todo a Alcázar, la gente dice que Alcázar es un referente al vino, bien sea porque también el ayuntamiento nos está fomentando 100% en el mundo del vino, las cosas hay que reconocerlas. Y entonces todo es cocina casera, que es lo que trabajamos aquí en el local, es un local pequeño, pero todo lo que tenemos es cocina casera, croquetas de bacalao, croquetas de carne, bacalao con crema de orlí, que también hacemos nosotros. En cuanto a los resultados generales de la Feria de los Sabores 2013, el alcalde también expresó una primera sensación positiva en cuanto a los resultados para las empresas participantes. No solamente sensaciones, sino que es una realidad lo que se constata con esa gran afluencia de participantes en la feria, con esa gran aceptación que los expositores, que los productores de nuestros productos, que han participado también en los diferentes estados de la feria, pues también nos han trasladado esa gran satisfacción de haber cumplido esos objetivos, de no solamente vender sus productos, sino algo muy importante, darlos a conocer y fomentarlos. Los organizadores de esta cata en la plaza de Palacio destacaron también que en esta Feria de los Sabores se ha podido comprobar el creciente conocimiento y gusto de la gente joven por el vino y especialmente por los productos de la propia tierra. Tampoco me voy a extender mucho porque hay muchos vinos y...